Yo tuve un sueño con una linda mujer Yo tuve un sueño pero fue maravilloso Yo tuve un sueño con una linda mujer Yo tuve un sueño pero fue maravilloso En ese sueño disfrutábamos el placer Que feliz rato el que pasábamos nosotros Llegué ese sueño nos dimos gusto cumplido Yo la besaba y ella también me besaba Llegué ese sueño nos dimos gusto cumplido Yo la besaba y ella también me besaba Pero yo tuve un despertar al momentico Y desperté fue con una almohada abrazada Pero yo tuve un despertar al momentico Y desperté fue con una almohada abrazada ¡Viva Darío Lozano! Aquí están los compadres del Valladol ¡Esto es para gustar! ¡Viva Darío! ¡Viva Darío Lufano! ¡Viva Darío Lufano! ¡Viva Darío Lufano! Luz Bertella Juárez Moguea El futuro está en tus manos Pero ese sueño me ha dejado ilusionado Por eso digo que sí la llego a encontrar Pero ese sueño me ha dejado ilusionado Por eso digo que sí la llego a encontrar Y es por eso que vivo desesperado Y con la fe que se convierte en realidad Y es por eso que vivo desesperado Y con la fe que se convierte en realidad Y en Nueva Lucía, Córdoba Pisa en todo Miguel y yo a la calle Cuiden a Carolina y a Lorena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!